Mi nombre es José Manuel de la Torre, dermatólogo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y en el Centro Provincial de ITS de Sevilla. Este año participo en la reunión andaluza con la ponencia Atención Dermatológica a LGBTIQ. ¿Y por qué este tema? Pues aunque la piel de las personas bajo el término paraguas LGBT no es diferente a la de las demás personas, sí es sabido que existen desigualdades en salud. Estas desigualdades parten tanto de las potenciales barreras de los profesionales sanitarios a la hora de una atención correcta, ya sea por perjuicio o por mero desconocimiento en una sociedad heteronormativa, como de las características y factores de riesgo de la población. Un estudio inglés nos muestra a partir de una muestra de más de 27.000 personas LGBT que el porcentaje de personas con nivel de salud pobre es mayor dentro del colectivo, con hasta dos o tres veces más problemas psicológicos, crónicos y emocionales que su contrapartida heterosexual. En una encuesta española, el 20% de la población LGBT entrevistada se había sentido alguna vez discriminada en la salud pública. A lo largo de la ponencia veremos cómo podemos superar esas barreras desde nuestras consultas. Como venerólogos debemos conocer nociones básicas acerca de la educación y la salud sexual, por lo que comenzaremos con el conocimiento de terminología y nociones sobre diversidad sexual y de género. Continuaremos con herramientas para realizar una historia clínica inclusiva y finalmente pasaremos a la numeración de desigualdades sanitarias según los diferentes grupos y qué papel tenemos los dermatólogos ante las diversas características y patologías de cada grupo. La idea final es mantener una asistencia sanitaria de calidad no sólo ante todas las etapas de la vida, como reza el tema oficial de la reunión, sino también ante todas las caras que las personas nos ofrecemos a la vida.